Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días Piscis. Piscis, pues vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Piscis, te recuerdo que ya tenemos el nuevo video de la energía del mes de agosto. Aquí en comentarios te dejo el link a ese video que está en nuestro otro canal. Y también ya las canalizaciones especiales de todos los signos, ya la gran mayoría están subidas. Me parece que tu signo ya está ahí en Instagram y Facebook, así que por ahí ya puedes revisarlo Piscis. Pues bueno Piscis, vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Ok, caballero de copas. Reina de bastos. ¿Qué más? ¿Qué más Piscis? Nueve de copas. Bueno Piscis, aquí lo importante de todo esto es que veo que está haciendo muy paciente, tienes una energía demasiado vibrante, llamativa, estás nutriéndote energéticamente, pero aquí pareciera que estás teniendo que decirle que no a varias cosas. Solamente ten un poco de cuidado Piscis de no estar tal vez rechazando cosas o experiencias que te gustaría nacer, tal vez no sé, familia, amigos o aprendizajes, solo por quedar bien con otras personas y entonces le dices que no a algo que realmente quieres hacer, ¿de acuerdo? Sí, porque aquí pareciera que está la energía de no me gustaría que pensaran esto o que esta persona se molestara conmigo porque de pronto quiere hacer esto u otro. Pero cuestionate, ¿qué tendría de malo que quieras prácticamente? Sí, tomar ciertas decisiones, tomar tus decisiones Piscis. Y de alguna manera esta vibración se siente como es quiero mantener orden y armonía en otra persona, pero recuerda que cuando nos enfocamos en que las otras personas estén bien, quien termina no estando bien justamente somos nosotros. Ahora, reina de bastos, la energía está fluyendo mucho hacia ti. De hecho, aquí con el caballero de copas y el nueve de copas te digo, hay propuestas, hay conexiones. Si no tienes pareja Piscis, pareciera que aquí muchas personas quieren acercarse, quieren conectar contigo, pero algunas de estas personas sienten como un poquito o tu rechazo o tu energía un poquito cerrada en algunos aspectos. También revisa Piscis si no estás repitiendo tal vez un patrón karmático que de pronto, porque tal vez viste ya algo que no te gustó en primera instancia de alguien, cierras la puerta, ¿sí? Reina de bastos, que tu poder en estos momentos se ha ocupado Piscis para poder conectar, fluir con las personas, que te permitas también tú llenarles de tu energía, porque aquí también pareciera que hay personas que te están necesitando mucho. Yo aquí te veo como muy neutral en muchos casos, en muchos aspectos, y pareciera que hay otras personas que están más felices, ¿sí? Respecto a tu proceso de equilibrio o lo que estés logrando, pero recuerda, no tomes decisiones por querer quedar bien Piscis. Vamos a ver, reina de bastos, 10 de oros, ok. Si aquí hay una estabilidad, hay algo que te está dando mucha seguridad para avanzar, para crecer, sí, 5 de oros, ciertas preocupaciones se están disipando, solo procura, mi querida, mi querido Piscis, no exagerar, no ir demasiado intenso, intenso, como para decir, bueno, estoy bien y de pronto voy más allá de lo que puedo hacer, o incluso si esto es dinero, que de pronto me acabo mi dinero rápido en algo impulsivo. Claro que si son cosas que dices, bueno, esto es para mi salud, para que yo esté bien, adelante Piscis, porque seguramente podrás, no sé, trabajar mejor, estar mejor en tu energía también. Bien, aquí sí puede haber también de tu parte una preocupación, una situación familiar como, bueno, ¿por cuánto tiempo esto o hasta dónde? O qué realmente opina o cómo realmente está fluyendo cierta energía de cierta persona hacia ti. Sí, 9 de bastos, como que hay alguien que por ahí está un poco incómodo, incómodo con la situación, como molesta, molesto, Piscis, 9 de bastos es una energía que tal vez está manifestando demasiado reactiva. Ahora pienso que tal vez esta sensación de rechazo es tal vez por la intensidad de alguien, Piscis, podría ser, sí, o sea, tú energéticamente es como si te estuvieras llenando de la energía del entorno, de todos, hasta si alguien te está enviando una intención negativa, Piscis, tú le estás transmutando, o no le estás dando atención, o de verdad, bueno, no te importa, y al final tú estás transmutando estas intenciones energéticas. Sí, pareciera, Piscis, que a alguien le incomoda verte sentada, sentada en tu trono, o en lo que estás alcanzando, carta de loco. Sí, o sea, no sé, hasta siento Piscis que estás tratando de ser la persona más amable, buena onda, libre con alguien que está molesta, molesto, o alguien que no le ha parecido, no le ha gustado, o no está muy de acuerdo con una decisión. Lo que te digo, tú tomas tus decisiones por ti, no para estar quedando bien con nadie, Piscis. O sea, claro que puedes llegar a acuerdos, no te digo que tampoco se haga lo que tú quieras si los demás tengan ahora que hacer lo que tú digas, ¿no? Es un equilibrio. Pero aquí pareciera que hay personas que están luchando porque tú juegues totalmente en su campo de energía, o sea, ni siquiera como oportunidad de diálogo, de conversación y carta de loco. Tú tal vez te vas a zafar, te vas a liberar, o simplemente no vas a responder algo. O de plano, Piscis, tú es como, no, ¿saben qué? Este fin de semana no puedo hacer esto, necesito tiempo para mí, para terminar esto, para avanzar en mi trabajo, esto o el otro. Sí, a ver, ¿qué más, Piscis? Creo, Piscis, que estás en una energía de mucha libertad, mucha desconexión, tranquila, en equilibrio. Es como si ya quisieras que esta energía de reina de bastos, por más personas que estés atrayendo, yo quiero estar bien, tranquila, tranquilo. Piscis, sí, mira, carta de Capricornio, el diablo, parecerá que aquí hay personas que también quieren tomar control, posesión, pero de una vez tienes que marcar tu territorio. Ok, y mira, carta de la fuerza, temporada de Leo, ahorita estamos en temporada de Leo. Yo creo que va a estar bastante bueno, Piscis, que de una vez, si ya estás viendo, la energía intensa, negativa, caótica, de una persona que está queriendo intervenir demasiado en tu campo energético, en tus decisiones, o sea, en tu vibración, como para empujarte, moverte a que tú hagas esto, el otro, tomes cierta decisión, va a estar bueno que de una vez marques tu territorio. Yo creo que aquí, Piscis, si te dejaste halagar en un sentido amplio, como una persona que te ha tratado muy bien y todo, y tú también, sí, o que te han ofrecido muchas cosas y tal vez yo siento, Piscis, que quisieras que no fuese tan intensa, intensa una persona, y de pronto aquí, Piscis, es como, bueno, pero que eso no se malinterprete, que yo te estoy dando entrada o control de mi vida o tomar, o que si ya de pronto se dice esto, hago esto, otro, porque aquí la energía del diablo parece que quiere crecer, pero tú ya vas con la energía del loco, la libertad, fluir, experimentar, experimentar, fuera de todo caos. Ok, hay que tener mucho cuidado con tratar de ponerse de acuerdo en equilibrio, no desde el ego, ¿de acuerdo? Y desde el ego me refiero a que si de pronto una persona, no es que esto es malo y tú dices esto es bueno, bueno, un acuerdo, y si la persona se pone intensa, no, así tiene que ser, entonces, pues yo entiendo con toda la razón, Piscis, que digas, bueno, entonces, si no hay un acuerdo, un equilibrio, pues tal vez no se haga nada. A ver, sí, cuatro, cuatro de oros, aquí alguien se está aferrando a una situación, a un cómo deben de ser las cosas. Carta de la templanza. Pero tu energía está muy en su centro, en su punto, o sea, estás muy contigo misma, contigo mismo, Piscis. O sea, en el fondo estás disfrutando, a pesar de que hay cosas como siempre que no todo va a ser perfecto, pero de alguna manera tu tranquilidad también le hace ver a una persona que ahorita estás inamovible, por más drama, caos o mentira que quiera generar alguien, es como, ah, te das cuenta que alguien está mintiendo, ah, te das cuenta que alguien te está mirando feo, ah, te das cuenta que una persona así no te quiere o te tiene envidia, ah, está muy bien, que ahí fluía con su energía, yo solamente observo. Pero, uy, sí, mira, mentira, siete de espadas para la carta del diablo. Aquí alguien tal vez te dijo algo que no era cierto, pero tú te lo tomaste con calma. Creo que también has sido empático, empático con esta persona mentirosa o intensa o dramática, porque creo que en el fondo, sí, el sentido de esto es querer tomar control. Pero, ojo, que esto no vaya a ser como un pretexto, que cada vez que hay este pretexto, la persona se va a agarrar de eso que dice que le pasa o esa situación para controlar y redirigir, porque esto ya sería victimización falsa. Ah, uy, no, es que me siento terrible o me pasó esto o mi familia le preocupa esto. Generalmente son situaciones externas que afectan, pero que si las analizas es como, bueno, pero tú no tienes capacidad de decidir por ti o de hacer tus cosas a tiempo o haberme dicho el día anterior y hasta ahorita ya que compramos. No sé, son miles de situaciones, Pisis, por el siete de espadas. Ok, diez de oros para diez de oros. Sí, esto puede ser una cuestión también familiar, ¿sabes? Hay algo que no ha sido muy honesto de parte de alguien. Y, de nuevo, te lo has tomado con calma, siempre y cuando estas situaciones no vayan a intervenir en tu energía. Cuatro de copas para el cinco de oros y al lado un cuatro de oros. ¿Alguien se ha cansado de algo, Pisis? Yo creo que hay una circunstancia de mucha tensión energética, no en tu familia, puede ser en la familia de una amistad tuya, un familiar lejano o de tu pareja. O de plano es que le has cerrado completamente, cerrado tu conexión con alguien porque te enteraste de algo, entonces es ya no más de esto. Si no es que otra persona es la que se siente muy cerrada por algo. Creo que hay un problema que está aconteciendo a tu alrededor, del cual tú ya presientes que hay algo raro, Pisis. Siento como si estuviera en un noticiero y te vas a enterar qué rayos está pasando aquí. Ok, la carta de los enamorados. Sí, tiene que haber comunicación de esto para que las cosas sigan fluyendo. Creo que sí, tú vas a ser la persona que con mucha calma y equilibrio va a abordar un tema, algo puntual, algo profundo. Pero en la situación que de verdad te interesa, porque yo te voy ignorando un montón de cosas que ahorita ya no están en tu vibración y que no, no importan ahorita este tipo de situaciones. Porque tal vez es gente muy, no es mala gente, no son malas personas, solo son personas que están encaprichadas por cómo te está yendo a ti. Caballero de oros. Sí, el que tú estés disfrutando, creciendo, haciendo tu vida, tal vez de manera muy silenciosa, sin mostrarlo, pero alguien de todas maneras se entera que te va bien. O eres una persona muy expresiva, que le gusta subir fotos, también está súper bien, Pisis. Pero es como si alguien quisiera entrar en conexión para hacer un drama o quejarse de algo, criticar algo. Tómalo de manera tranquila, solo sonríeles, diles, qué bueno que me dices, gracias, chao, nos vemos, estoy ocupado, ocupado. Sí, porque esto son intenciones, ¿sale? Intenciones con el objetivo de hacerte sentir de una manera incómoda, desagradable o culpable de algo. Y la verdad, deja fuera estas energías. ¿Cómo puedes dejarlas fuera? Afrontándolas, no huyendo y tomándolas como sea. Ah, ok, muy bien, gracias por decirme. Y como en Tai Chi viene el golpe y lo devuelves, pero con su mismo peso. Tú no tienes nada que hacer, Pisis. Más que estar firme, ¿de acuerdo? Ser estratégico, estratégico con lo que le vayas a decir a alguien. Ok, Pisis, oráculo del Tao. La verdad interior, sí, esto está cambiando tu perspectiva de la vida, estás reformulando un montón de situaciones. Te has hecho consciente ahorita de tantas cosas de ti, tal vez de tus amigos, de tu familia, de tu pareja, de un montón de personas. Incrementó tu conciencia y es lo que te había dicho hace un mes. Te vas a dar cuenta, te vas a enterar de cosas que te van a cambiar la perspectiva de la vida y tal vez ahora empieces a querer dirigirte hacia otro sentido. Ya no por decirle quiero alejarme de esta persona, quiero que pase esto. No es como lo dejo en paz, pero ya quiero ser consciente de lo que yo quiero vivir, hacia donde yo quiero ir y ya está. ¿Para qué me lo complico? Sabiduría del corazón, escuchar a tu corazón, tener entendimiento y claridad de lo que está pasando para purificarme, saber qué es lo que debo deliberar. Conocimiento intuitivo y conciencia de cómo están las situaciones a tu alrededor, lo que está mal y bien en la familia, en las amistades. Y ir al grano con las cosas, no enrollarme más con dramas, porque aquí siento que alguien, de verdad, Pisces, no sabes que incómodo está esto. Siento que alguien solamente quiere hacer show, drama, quejas, reclamos, ya una vez que pase cierto periodo. Tranquila, tranquilo, es simplemente porque tú estás brillando mucho. Y entender también la ilusión, las ilusiones en las que tal vez tú caíste. Y también las ilusiones que están viviendo ciertas personas que por lo que veo no les están, no les están favoreciendo a algunas personas a tu alrededor. Sí, es como, tú no tienes, te lo digo, que estar quedando bien con nadie, pero vamos a ponerlo así, Pisces. Pues, podría ser que alguien cerca de ti te estuvo idealizando y de pronto, pues, no estás como para cumplir expectativas de nadie, pues, ahora hay que entender eso, Pisces. A ver, voy a tomar un ángel de protección en esta ocasión, aunque veo que estás dominando súper bien la energía. La carta de la estrella, enfocarte en tus sueños, Pisces. Pues, ¿cómo si Dios el universo te hizo consciente y te sacó de este drama? O al menos, sí, te hizo consciente, pero la conciencia te ayuda a salirte del drama. Naturalmente, te haces consciente y ya sabes a qué persona simplemente dejarla en paz, qué situaciones, pa' qué me enrollo más, pa' qué me enojo. Directo a directo con quien esté pasándose la raya y ya está. Clemencia y equilibrio, Pisces. Te estamos protegiendo de personas que tengan intenciones energéticas negativas respecto a ti. Sobre todo, cuando ya quieres enfocarte totalmente en tus sueños. Se llama la justicia de Dios, ¿de acuerdo? Bueno, Pisces, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, 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 Pisces, por tu conexión, sabiduría y energía aquí presente. Ya sabes, aquí en comentarios te dejo el link al otro canal en donde está el video de este mes para que aproveches muy bien la energía de agosto. Así como en redes sociales ya están subidas las mayorías de los signos, las canalizaciones de este mes solamente me faltan cuatro que al ratito los subo. Bendiciones, Pisces, los quiero mucho y nos vemos más o menos dentro de tres días. Adiós, Pisces.